y el sabor es suyo y el sabor es suyo y el sabor es suyo de esta noche con los amigos que están suciando y arriba del panamá y arriba del centro américa saludos para guatemala y el salvador honduras y en colombia de esta tierra compad con la reina del panamá que nos compadre esta noche la gente que viene y en Texas ya que se los temanitas se los presentan el estado de Texas allá por Houston Texas la madre saludos a aquellos que se los acompañan el sabor es suyo y suéltas y las mujeres y las mujeres todas las mujeres y 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 las mujeres La mujer no se amaba 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 La mujer no se amaba